Hola amigos de Panamá, soy Gloria Estefan, felicidades a todas las finalistas de Vive la Música, a los gaitanes, mis buenos amigos, particularmente a Alberto, pero especialmente a Luceli, que ha escogido uno de mis temas para cantar en este final, con los años que me quedan. Luceli, te deseo lo mejor, te mando muchos besos, gracias por hacerme el honor de cantar mi canción, una canción que compuse con Emilio, mi esposo, y es muy especial para mí, bastante autobiográfica. Así que espero que disfrute todo el mundo lo mejor a todos los panameños y vive la música.